El sindicato CESIF Guadalajara aprovechó la conmemoración de la implantación de la ley Cospedal hace hoy ocho años para lanzar una serie de críticas al actual gobierno socialista. Y es que según este sindicato, los recortes planteados en su momento por la expresidenta regional se mantienen en la actualidad. Tenemos que decir que aquellos recortes que hace ocho años estableció Cospedal, ahora podemos llamarlos ya ley Paje Cospedal, ya que uno los promulgó y otros los mantuvo. Según el presidente del sector de educación del sindicato en Castilla-La Mancha, durante estos ocho años solo se ha registrado una mejora y una propuesta de mejora. La mejora ha sido bajar de 21 horas lectivas a 20 y una promesa de mejora es el pago del complemento de los maestros que trabajan en institutos. Pero hay que decirle a nuestro presidente regional que Castilla-La Mancha está en el furgón de cola en educación de todas las comunidades autónomas de España. Respecto a la polémica por la fusión de centros educativos en Torrejón, el responsable de educación en Guadalajara subrayó que el problema viene de la no construcción de un nuevo centro. El motivo real de la fusión de los dos centros es la no construcción de un nuevo instituto para Torrejón del Rey, que es una cosa que se prometió en el plan de infraestructuras, de hecho se anunció aquí en la misma provincia de Guadalajara en febrero del año pasado. González indicó que con la medida adoptada se pierden puestos de trabajo y clases y añadió que los profesores de estos centros sufren un agravio comparativo. La suma de las partes no es el total porque ahora juntar los dos centros da como resultado un centro más pequeño. Se pasa de 33 puestos de trabajo previstos para el próximo curso, entre los dos colegios, se pasa a 26 puestos de trabajo, por lo tanto se pierden 7 puestos de trabajo. Tres clases enteras, va a haber menos en la localidad, tres aulas en funcionamiento para las edades de 6 a 12 años, de primera a sexto de primaria. Este año han participado ya en el concurso de otro lado más de mil maestros y maestras en toda la comunidad autónoma y esas personas van a obtener destinos definitivos ya. Entonces, estos trabajadores están perjudicados respecto de los que han concursado ya porque es que han participado antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!